América priorizó el dinero antes que la competición. Tuvo un partido, o tiene un partido más bien, en mitad de inicio del torneo, donde va a jugar un partido amistoso, simplemente por dinero, ante Independiente Medellín. Eso le hizo que algunos jugadores de la columna vertebral viajaran hacia Estados Unidos para enfrentar ese compromiso. El técnico a jugar con lo que tenía, con lo que había. Y eso terminó pasándole factura a una médica que se desconcentró, que no estuvo conectado en el partido y que al final terminó perdiendo 1x0 ante Envigado en condición de visitante. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esta sección que se llama Pitazo Final. 1x0 terminó el compromiso en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. Allí Envigado aprovechó el error, aprovechó la desconcentración y terminó empujándola y mandándola al fondo de la red y sumando 3 puntos en esta liga Betplay, en la fecha número 3 de esta liga colombiana. Un América que entró desconcentrado, que entró no yendo a lo que tenía que ser este partido y un Envigado que sí entró enchufadito, que sí entró con los pies bien puestos en la tierra y empezó a atacar y atacar y atacar hasta América de Cali. Un América que no tenía a Marlon Torres, que no tenía a Cristina Arrieta, digamos que son titulares o los jugadores titulares de este América de Cali y en cambio le tocó empezar a jugar con otros jugadores como Kevin Andrade, como Pablo Ortiz, como el señor jugador también por la banda izquierda como Héctor Quiñones, en fin. Jugadores que no son los titulares y que no hacen parte de la columna vertebral. Y eso lo entiendo muy bien el equipo de Envigado, que Envigado podrá parecer que es un equipo fácil, Envigado podrá parecer que es un equipo de media tabla para abajo y probablemente sí, probablemente siempre termine en los últimos puestos, probablemente siempre termine debajo, fuera de los ocho, pero ¿qué sucede con Envigado? Envigado cada vez que enfrenta a un equipo grande, llámese Millonarios, llámese Nacional, llámese Deportivo Cali, llámese como se llame, llámese América, pues se crece, se motiva a jugar este tipo de compromisos porque las personas que están allí son pelados, son muchachos que les gustaría mostrarse, que les gustaría ir a otros equipos como los que ya mencionamos. Entonces Envigado empezó a atacar a la América, empezó a generarle peligro en el arco defendido por Joel Graterol y tuvo una oportunidad muy rápido, donde quedó mal posicionada la defensa de América porque hoy fue desastrosa la defensa de América y termina mandándola por encima del arco que incluso yo creo que la sacó del Polideportivo Sur. América nunca pudo tener más de cinco minutos una posición de ataque de peligro hacia el equipo de Envigado. América parecía a veces de que iba a cambiar, de que iba a mejorar, de que iba a ser un equipo punzante, que iba a ser un equipo electrizante y no, América nomás era de chispazos en algunos momentos, intentaba generar peligro en el arco defendido por Parra de Envigado, pero no generó mucho. América hacía mucho, tuvo una opción del defensor central que termina pegando en el palo, pero América de ahí pare de contar. Luego vienen los cambios y obviamente los cambios hoy digamos que se critica y no, porque es que los cambios se hacen por lo que hay. En el banco estaba Emerson Batalla, en el marco estaba Ramírez, en fin, varios jugadores que son juveniles. En el banco estaba Arián Ramos también, ingresó y no tuvo ni siquiera una opción clara de gol. Entonces digamos que en los cambios el técnico no tiene tanta culpa, pero lo que metió o lo que intentó hacer en los cambios no le funcionó al técnico Juan Carlos Osorio y tampoco cambió la cara para la parte complementaria. Ni siquiera el ingreso de Arián Ramos pudo darle una cara distinta a este América, que como lo decimos parece que en el engranaje intentó seguir metiendo otras piezas, y esas piezas faltantes que están en Estados Unidos con las que estaban acá no cupieron, no supieron meterse en el engranaje y termina perdiendo América un partido que digamos no es importante en el tema de que apenas es la tercera fecha, muchos dirán, bueno es que apenas es la tercera fecha, igual se va a perder algunos partidos. Sí, pero esos partidos ante equipos como Envigado, como Jaguares, como cualquier otro equipo, pues terminan al final pesando porque terminan faltando sus tres puntos o un punto o dos puntos para poderse meter a los mejores ocho. ¿En qué sí hay que criticarle a la América? En que si ya se inició un torneo y el torneo te da un cupo a torneos internacionales, te da un dinero, te da una estrella, pues dale prioridad a eso. Al partido de Estados Unidos al amistoso hubieran podido ir los juveniles, y acá se hubiera podido quedar Marlon Torres, acá se hubiera podido quedar Cristina Rieta, acá se hubiera podido quedar Luis Paz precisamente, que falta le hizo Luis Paz al mediocampo de América y hoy lamentablemente en partidos pasados siempre decíamos figura Joel Graterol, figura no importa cuándo le haces esto, es Joel Graterol. Hoy ni Joel Graterol pudo salvar a la América, mala tarde tanto para todos, para Joel Graterol, para Ramos, para Deiner Quiñones precisamente, que es uno de los jugadores más importantes de esta era América, de Juan Carlos Osorio, no pudo, no fue la tarde de América y termina perdiendo tres puntos importantes, dándole tres puntos en migado, generándole confianza al equipo antioqueño y obviamente pues dándole un poco, bajándole un poco de esa nube a los hinchas de América que venían felices y contentos por las dos victorias conseguidas, ante el Junior, un equipo importante, y ante Águilas Doradas en la fecha anterior. La próxima compromiso o el próximo compromiso de América ante Once Caldas con público y hasta ahora hasta las tres, pero América ya hizo la gestión para que sea en la noche, en horario nocturno, para poder estudiar, estrenar mejor las luminarias del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Para entrar al estadio con prueba PCR, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, para que no haya más contagios en nuestra ciudad y podamos ya liberarnos de este COVID que nos tiene tan atados. Próximo partido, como le decíamos, ante Once Caldas en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Más adelante o en otro video estaremos dando información de cómo conseguir las boletas, pero por ahora este es el análisis de lo que ha sido esta derrota en condición de visitante entre Envigado 1, América 0. ¡Chao! ¡Gracias!